Bárbaro, como siempre, ¿quién quiere ser millonario? Hoy dos protagonistas, Mauro y Valentina, su futura esposa. Él tuvo un accidente, le cambió su vida, participó en el gran programa de Santi, y esto pasaba y ganó 180 mil pesos. Ya los conocemos. ¿Cómo anda, Mauro? Qué bueno tenerte acá, un campeón. Un campeón. Mirá, trajo una de sus copas, mirá. Mirá, allá atrás la vemos, con su gente. ¿Quién está? ¿Tu novia allá atrás? Mi novia está allá atrás. ¿Cómo se llama tu novia? Se llama Valentina. Hola, Valen. Hola, Valen. Mauro, contanos un poco de vos. ¿Vos corrediste en autos desde qué edad? Porque empiezan muy chiquitos. Sí, empecé desde muy chico. Cuando tenía ocho años, empecé a correr en karting. Sí. Ahí empiezan la mayoría de los pilotos de autos de carrera. Empecé en karting, ahí fui obteniendo campeonatos, después debuté en las fórmulas, durante tres o cuatro años anduve en las fórmulas, y ya de muy joven me senté en los autos con techo. ¿Y tuviste un accidente con un micro? Tuve un accidente de tránsito en la ruta, en la ruta 40, yendo camino del cerro a esquiar. Y bueno, ahí... ¿Vos ibas a esquiar como cualquier persona y tuviste un accidente? Un accidente, tuve, choqué contra un colectivo de frente en la ruta 40, y bueno, por eso tuve un traumatismo de cráneo y ahora me estoy recuperando. ¿Y cuánto tiempo estuviste en coma? Estuve cerca de un mes. ¿Un mes en coma? Casi un mes en coma, 25 días. Bueno, ¿y qué haces? ¿Entrenás? ¿Te preparás? Fui a rehabilitación, primero, para intentar mejorar la apariencia que tengo del lado derecho del cuerpo. De las terapias estuve internada en Fleming, ahí es donde la conocí a mi novia. ¿En Fleming conociste a Valentina? Sí. ¿Y qué hace Valentina ahí? Valentina lo acompañaba al padre, que también tuvo un accidente. No lo conocía, pero sí, le eché el ojo unas cuantas veces, hasta que me animé a encararlo y lo encararé. Ah, fuiste vos. Claro, vos que estabas todo entubado. No, estaba en silla de ruedas, creo. En silla de ruedas, claro. Sí, al principio, cuando empezamos a salir, ella me llevaba a pasear en silla de ruedas. Y bueno. Es muy linda la historia. ¿Qué significa él para vos, en este momento? Todo. Todo. Él me enseña todos los días a que todo se puede a salir adelante. Te amo. Te amo. Vale. Quiero decirte algo que siempre me costó mucho, que no me animé un montón de veces, pero tal vez siento que es la situación. Quiero que te cases conmigo. Te amo. Sí. ¡Ay, mira los novios! ¡Se canta! Mauro, vale, bienvenido. Gracias. Qué lindo este regalo que nos hacen de amor. Gracias. La verdad que muy contento con estar acá con ustedes. Un placer conocerlos a los dos. Y vos no sospechaste nada, Valen, de esto. Un poquito sospeché. Porque lo veía medio raro. Lo veía medio nervioso, misterioso. Estoy mucho más tranquilo que ayer. Ayer estaba nervioso por la propuesta de casamiento y puede estar en el programa con ¿Quién quiere ser millonario? Y ahora estás un poquito más tranquilo, sí. Te dijo, menos mal que te dijo que sí. Igual me di cuenta que no terminé de preguntarle. O sea, ¿te querés casa conmigo, verdad? Sí. Sí. ¡Qué lindo! Y esta historia de amor, esas cosas que tiene la vida. Porque vos decías tu pasión, el karting, el automovilismo y de repente un accidente te cambia tu vida y a la vez ese cambio te hace conocer a Valentina y me imagino que se han modificado un montón de cosas en tu vida. Y es muy difícil, digamos, venir de correr en auto, de tener fama, éxito. Sí, ser como el más campeón a que de repente... De repente, claro, desaparece todo eso y en el medio de todo eso aparece el ángel que encontré yo en este camino. Que vos, Valen, estabas con tu papá. Yo tenía a mi papá internado por un traumatismo de cráneo también y al mes llega Mauro y bueno, yo no tenía ni idea de quién era, pero bueno, me empezaba a interesar. ¿Y cómo fue eso? Empezaste porque digo, también, bueno, si bien en el hospital uno busca un montón de actividades para despejarse. Lo que menos busca es conseguir novios. Claro, pero... Pero ves que sí hay que ir con aros a todos lados. Sí, por la duda. Pero siempre, yo siempre duermo con aros, inclusive porque digo, si se queme a mi casa el bombero puede ser guapo. Pero vos, fíjate, ella teniendo al padre conoce el amor subida. Sí. Sí. ¿Y cómo fue el primer? ¿Te lo cruzaste en un pasillo? Yo me lo había cruzado ni bien él entra a Flenny, pero estaba re mal. O sea, ni siquiera lo podíamos ver porque venía con la cabeza gacha, nada. Y con el paso del tiempo lo fui viendo con otros ojos y estaba mucho mejor. ¿Porque estaban cerca las habitaciones? Lo que pasa es que compartís el hall central. Ah, te cruzás en las terapias, en los pasillos. En todos lados te cruzás y ya es tu familia. O sea, todos los que están ahí se forman en tu familia. Comparten historias. Sí, todo. Pero o sea, ¿te acercaste con algo, a preguntarle algo la primera vez que hablaron? No, estaba... Cuéntale. Cuéntale, cuéntale. Voy a contar, la verdad. Se viste de enfermera, qué tal como iba. Voy a decir la verdad. No, mi papá estaba, pero mi papá la cuidaba una enfermera. Sí. Entonces, yo llegaba de viaje en ese momento cuando lo vi a él bien y la enfermera me dice, que se llama Roxana, me dice, anda, sentate, charlalo. Charlá. Está en la misma situación que tu papá. Y yo no me animaba, no sabía si él hablaba, o sea, no sabía sus limitaciones, si él hablaba, si no hablaba. Hasta que en un momento, a verlo, cuidaba un amigo de él y se cruza la enfermera y el amigo y la Roxana le pide el número. Le dice, dame el número. Ah, fue así como dos Celestinos. Hubo Celestinos. Hubo dos Celestinos. Dos Celestinos, claro. Uno de cada lado. Van a estar en el casamiento, me imagino, Roxana va a ir. Sí, por supuesto. Le pidió el número y ahí... Y ahí yo le tuve que empezar a hablar. O sea, yo conseguí el número, le empecé a hablar y dije, este chico... ¿Pero cómo arrancaste a decirle qué? Hola, Mauro, soy Valentina, me puso. La chica que está de... La chica que te cruzás ahí. Sí. Y bueno, empezamos a hablar. Juré que iba a ser muy poquito, o sea, que me iba a dar poca bola por la situación en la que estaba y al final estamos acá. Acá están. Claro, así como dos... Llegaron a dos años. Un año y medio. Un año y medio. Claro. Y vos, ¿cuándo te dieron el alta? Me dieron el alta de internado en agosto del año pasado. Hace un año. Hace un año, después seguí haciendo hospital de día hasta diciembre y me dieron el alta total en Fleming y ahora sigo haciendo rehabilitación. Claro, pero estás muy bien. Una excelente recuperación. Esa noche contó que va a ser fonoaudiólogo y todo para... Para mejorar el aula. Tengo casi todas las terapias que tenía en Fleming y las sigo haciendo actualmente. O sea que estuviste casi un año internado, de agosto del 2017 a agosto del año pasado. Sí, sí. Tomamos en cuenta que al principio cuando tuve el accidente estuve en la Austral, estuve más de un año internado. ¿Y cómo fue todo? Bueno, ahora te vemos muy bien y tu papá anoche también habló y tu papá se emocionó y esa parte fue hermosa. Pero vos, ¿podés creer todo lo que te pasó y cómo estás hoy? No, es increíble. O sea, la realidad es que es muy loco encontrar a la persona de tu vida en una situación así porque es realmente impensado para cualquiera. Divino, re lindo. Sí, es una linda historia de amor. Sí, que el corazón también esté contento en una situación así. Y vos valés ya medio experta también, ¿no? Enfermería. Sí, todos los roles. Sí, yo estaba acostumbrada por papá y cuando empecé con él era también pasar, estuve en las vacaciones, ya estaba medio novio con él, de julio en ese momento y iba a visitar. Ya papá estaba de alta, entonces volví al Flenny para ir a visitarlo a él, lo curaba, todo lo que implica, todos los cuidados que él requería. Sí, la verdad que son las pequeñas cosas que yo me enamoro de una persona. Sin duda, la capacidad de amor de ella y de querer sanarte, curarte. Obvio, ella me acompañó en todo sentido. Sí. ¿Quiere volver a los autos? Y bueno, las pasiones son así, ¿viste? Lo llevo dentro mío. Claro. Yo soy un auto de carrera. Ahora estás en boxes. Claro, ahora estás en boxes, como digo yo. ¿Es un objetivo, Mauro, volver a las pistas? Sí, creo que es lo que me motiva constantemente a salir adelante. ¿Y te dijeron que es posible? ¿Te dicen que es posible o te dicen mejor no? Acá es difícil que te digan. Tengo que ir a hacer un estudio de Estados Unidos para que me digan, porque ahí tienen mucho más casos con pilotos que tuvieron un traumatismo de cráneo con lo que tuve yo. Ah, ya se fijan si se pueden habilitar. Claro, si puedo o no. El problema más grave que puedo llegar a tener es ante un accidente, un impacto en mi cerebro, cómo está mi cerebro, porque seguramente no está igual a cómo estaba. ¿Qué capacidad tiene de resistencia frente a un posible choque no? ¿Y vos, Valentina, qué opinás? Y yo quiero que él haga lo que él le hace feliz. No me gusta mucho la idea de que vuelva a correr, porque es algo de riesgo y ya tuvo bastante riesgo. Así que bueno, pero es decisión de él y de los médicos, obvio. Sí, los médicos se dirán si estás apto o no y después, bueno, vos sos el que se sube. Ni loco vuelvo a pasar por la cosa. ¿Extrañás qué cosa la adrenalina? Sí, extraño correr porque es parte de mí, o sea, toda la vida corrí. O sea, que eso se extraña también, ¿no? Desde muy chico. Desde los ocho años, corre. ¿Y vos con el automovilismo, Valerán, loco, tenías nada? No, nada. Esa cosa del domingo, viste que tu viejo mirase... Toda la mujer de la familia se quejan de lo que yo putean cuando fue en la carrera de los hombres. Totalmente. Ahí está. ¡Oh, Dios! ¡Qué pesado! No, tenía mi tío que veía las carreras para ir a comer y veían las carreras, pero yo no daba ni bola. ¿Y ahora te volviste un poco más tuerca o no? Ahora conozco un poco más. Claro. Si voy a las carreras... ¿Y qué tipo de carreras te gusta ver? Porque está la Fórmula 1, está... A mí me gusta mucho el turismo carretera que tengo actualmente, tengo el equipo, era donde corría yo siempre, ahí tengo el equipo, corre un piloto por mí, el pato sirva. Claro, porque el equipo de él, lo que él cuenta es como que el equipo de él sigue en carrera y que eso es como lo que lo frustra decir, si está en mi equipo, ¿cómo lo voy a estar yo? Claro. Pero no lo ha... No lo hagas, no quiere la tía Costanza, no quiere. Mauro, ¿qué te pasa con los seguidores? Porque sos una estrella del turismo carretera y en este tiempo que estuviste fuera de las pistas o cuando estabas internado, no sé si recibiste manifestaciones de cariño, de cartas, de mensajes. Me pasa cuando voy a los autódromos, hoy dirigiendo mi equipo, o sea, el cariño de la gente es terrible. Todo el mundo me dice, ¿cuándo vas a volver? Y le digo, va a ser recontra difícil que yo vuelva a correr, pero tengo toda la motivación para hacerlo. La gente es muy lindo, la gente me acompaña de una manera increíble. ¿Qué te cambia en la vida saber que sos un sobreviviente? Digamos, porque uno, no sé, sos el mismo pibe, sos el mismo tipo, pensás distinto. Uno cuando no pasa por una situación extrema como la tuya, le da bola a una dificultad y hoy tal vez decís eso que yo me quejaba antes, es algo muy chico. No, claramente, o sea, la realidad es que hoy estoy mucho más reflexivo, hoy pienso las cosas de otra manera, disfruto de cosas que nunca pude disfrutar en mi vida. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, estar con mi familia, compartir, no sé, cosas... Que antes no prestabas atención, tu energía estaba puesta en... En otro lado, exactamente, estar con ella, la verdad que disfruto de un montón de cosas que la vida tiene muchísimas cosas lindas, más allá de hacer la actividad que hacía yo. Exacto, y hay un plan B, bueno, igual es seguir cerca del automovilismo, estás ahí comandando todo y... Hoy prácticamente cumplo las mismas funciones que un día, menos manejarte. Claro, solo que no te subís, claro, al auto. O sea, la más importante... Ya te da como, ¿no? Como... Te sentás, me imagino, sí. Sí, sí. Te agarrás del volante, oles. Sí, aconsejo, reto. Claro. O sea, eso no se te cambió. No, eso sigue estando igual. Bueno, vamos a lo importante, el vestido. Está muy bien la tía. No, no sé nada. Hay fecha ahí. No hay fecha toda. No hay fecha toda. Póngala acá. Yo me casé a partir de una fecha que puse a la fecha. Acá se casó un Mauro o se casa el otro. ¿Dentro de un año? No, más rápido. ¿Cuánto tardas? ¿Dentro de un año? Yo estoy por cumplir un año y puse fecha acá, pongan fecha. Sí, sí. No, la realidad, yo lo hice a él. Yo, obvio, sí me quiero casar, pero quiero esperar también la recuperación de mi papá. Claro. Esperar más a eso y, claro, y que ahí sí. Que él también pueda ser parte de la celebración. Y también es una purreta. ¿Por qué? ¿Venticiné, pílulo? Vencín, pílulo. ¿Y vos, amor? Yo tengo 29. También. No, 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 no. No, 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 no. No hay que pensarlo tanto. ¿Y valen vos trabajás, estudiás, trabajás? Sí, trabajo. Soy psicopedagoga y estoy trabajando en un colegio y a la tarde también hago domicilio. Muy bien. Y también te trabajo acá con él. Y acá con él. No, al principio cuando nos conocimos, que son las pequeñas cosas que me enamoraron, me ayudan a atarme los cordones, a prenderme la camisa. Esas cosas yo las valoro muchísimo. Sí, ¿qué te parece? Sí, vos contaste anoche en una parte que creo que es lo más crudo del relato, que se enamoraron ahí adentro y que ella te llevaba en silla de ruedas para todos lados. Sí, sí. Así empezó la historia de amor. Sí, sí. Sí. Después cuando le daban el alta, salíamos a comer y también. Ir en silla de ruedas para mí era una responsabilidad enorme. Pero nos la revancamos también. Y ahora, ¿cómo es un día a día en tu vida, Mauro, por ejemplo? Yo todos los días voy a rehabilitación. Lo tomo como un trabajo, ¿no? O sea, hoy yo me concentro en mejorar cada día haciendo rehabilitación de todas las cosas que tengo, ¿no? Del habla, de mi parecia que me impide mover bien la mano derecha, el cuerpo, digamos, el hemisferio derecho del cuerpo. Hago rehabilitación todos los días. Y los médicos que te dicen, ¿el pronóstico inicial cuál era? Pensaron que ibas a llegar a este nivel de evolución. Realmente tengo un pronóstico totalmente diferente al que preveí. Claro, sí, sí. Por eso es muy importante. Cada paciente es un mundo. Los estímulos. Y las posibilidades que tenga, ¿no? Obvio, sí. Y pienso que de verdad te quedé mucho con ella. O sea, el amor que es importante. Sin duda. La verdad que yo de la parte psicológica estoy súper acompañada por ella. Es muy lindo encontrar una persona que te apoye, que te empuje a seguir mejorando. Yo quiero ponerme bien para volver a correr, pero también quiero ponerme bien para estar con ella. Claro. ¿Y a vos en qué te cambió como persona? Porque debe ser todo un desafío, ¿no? Sí. Sí. Me fortaleció bastante lo que me pasó ya con papá y eso me ayudó también a poder ayudarlo a él. Claro. Y es como yo decía en el programa de la otra vez, que yo soy muy quedada. Como que si algo no me sale, ¿viste? No tengo esa fuerza de decir, bueno, intentamos de nuevo. Y eso lo aprendí mucho con lo que me pasó personalmente y con él. Que él es todo, intentemos que se puede, se puede si uno lo quiere. Así que eso es algo que a mí me cambia. Él acaba de decir una muy linda frase que es, yo lo tomo como un trabajo, ¿no? La rehabilitación y de eso se trata, que es esa voluntad y esa garra. Decir todos los días a tal hora no puedo faltar. Por más que tenga gripe, por más que tenga fiaca, tengo que ir igual porque ese es mi trabajo, ¿no? Recuperarme. Sí. Sí, sobre todo cuando hay un foco, un objetivo, eso también es muy motivador. Eso es lo que mantiene, ¿no? Lo que te mantiene. Claro. Digamos, el objetivo de volver a correr y esa es la motivación más grande que tengo. ¿Dormís bien? ¿Descansas bien? Sí. ¿Te ha pasado de soñar cosas feas, tener pesadillas y eso? No. Nunca. La verdad que no. O sea, como te dije, lo que pasó, pasó. O sea, y ante estas cosas hay dos maneras de verlo. O salís adelante y trabajás todos los días para mejorar o te quedás amargándote por lo que te pasó. O qué hubiera pasado si yo no me quedé todo delante. Duerme bárbaro. Bien. Porque cuando yo me quedé dormida la primera vez, él tomaba medicación. Sí. No hacía ni ruido cuando dormía. Y él lo despertaba para ver si estaba vivo, si estaba vivo. Los amargabas, claro. Así que duerme bárbaro. ¿Están conviven ya hoy? Sí. ¿Ah, sí? Sí, ya convivimos. Fue todo muy rápido, pero sí. Muy bien. La verdad que ha sido un placer. Es un placer conocerlos, chicos. Les deseamos lo mejor de lo mejor por muchos años más juntos. Y sí es tu deseo que vuelvas a correr. Y ahí estaremos. Muchas gracias, Bello. Este aplauso para los dos. Gracias.